y ahí qué pasa chavales qué tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal buenos días buenas noches para donde meses también un chavales ya ha salido de otra vez el nuevo desafío de botín bucanero como ves ya tenemos aquí disponible el segundo desafío ya sabes chavales muy sencillo solamente que entra una partida y buscar un cofre así que empezamos y y como veis chavales aquí tenemos el tesoro hemos caído de la suerte que hemos caído la primera vez y nos ha tocado el tesoro así que vamos en busca de ello y continuamos y nada chavales vamos a buscar el tesoro vamos a dirección hacia el tesoro y lo tenemos por aquí mira está justamente aquí cerca así que vamos a buscarlo lo tenemos por aquí un segundito y nos lanzamos hacia el tesoro chavales así que si el vídeo ha servido de ayuda dejar un pedazo de like si no suscribiros al canal activar la campanita que se agradece el montón la verdad así que vamos a ver y una vez chavales como os digo completen este desafío ya tendréis automáticamente el grafiti del guacamayo he tenido la suerte que me ha tocado de primeras al caer chavales como habéis visto y nada vamos abrimos y como ven en la parte izquierda ya no sale que tenemos el desafío completado chavales así que espero que os haya servido el vídeo de ayuda si es así dejar un pedazo de like si sois nuevos suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós